Como de verdad, como alguien encendió la luz y uno está vivo de nuevo. ¡Hasta la próxima! ¡Muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español! Un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores también. Espero que estén muy muy bien y si eres nuevo aquí te aviso que este canal se trata de las reacciones a la música así que voy a interrumpir de vez en cuando mientras escuchamos las canciones juntos. Pero obviamente como siempre también dejo en la descripción de este video el link original para que puedas ver y escucharlo sin interrupciones, sin comentarios, así tranquilamente. En este video voy a seguir una recomendación de ustedes y tengo que confesar cuando ustedes me recomendaron la banda, o sea el grupo, yo no sabía. Ustedes dijeron, tú tienes que reaccionar a Camila. Así se llama la banda, pero yo obviamente pensé que es una cantante. Pero resulta que es una banda mexicana de pop rock formada en el año 2005 en la Ciudad de México. Bueno, y vamos a escuchar una canción cual se llama Todo Cambió del año 2006 y entiendo también que así se llama su primer álbum. Bueno, entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar a Camila con la canción Todo Cambió. No perdemos más tiempo y vamos a escuchar a Camila con el álbum. Todo Cambió. Todo Cambió. Todo Cambió. Cuando te vi. Oh, oh, oh. No perdemos más tiempo y vamos a escuchar a Camila con el álbum. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, 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 no. Todo tembló dentro de mí. Todo tembló dentro de mí. Yeah. El universo escribió que fueras para mí. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perder mi amor. Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a explicar a menos Todo está, simplemente así lo sentía Cuando te vi Tengo que decir en el inicio, sobre todo Noto como algunas similaridades como a la banda Sin Bandera Puede ser? Es como un poquito Porque es muy suave, el cantante canta muy alto Muy, muy, no sé, muy lindo Cambia un poquito el estilo como en comparación a Sin Bandera Encuentro Dios, como un poquito más rockero Pero pop rock Pero qué linda la canción Bueno, una palabra romántica obviamente Pero es preciosa Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor en mente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago muy rica Pero menos Está simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Ya, como ya dije Es una canción Muy, pero muy, muy hermosa Y de cierto modo es como tan Suave Pero muy apasionada a la vez encuentro yo Es preciosa Me gusta mucho como canta el cantante Tiene como un tono muy lindo En general Es una canción que yo creo que puede escuchar Como muchas, muchas veces Y bueno, también el tema Obviamente es algo Algo muy, muy lindo Como el amor a primera vista Es el momento Es el momento mágico Que tal vez Algunos de ustedes también Han podido experimentar Pueden escribir obviamente En los comentarios También si es así Y igual Ustedes se sienten como Identificada con esta canción Igual yo no tengo tan claro Qué tan conocida es Afuera de México Pero lo que vi Tiene muchos No sé Como más que 200 millones De reproducciones en YouTube Esa canción Así que me imagino Debe ser bastante conocida Y por algo Es preciosa Es muy, muy linda La letra también Es muy linda Como justamente Está explicando Como esa Esa sensación Cuando uno tiene Cuando todo cambia De blanco y negro A color Como de verdad Como alguien Encendió la luz Y todo está Uno está vivo De nuevo Como tal vez Después de un tiempo Que el amor Era como Pareció como Tan lejos Y alguien aparece Y eso como Todo cambia Es como De verdad Eso es lo que Lo que puede pasar Es algo Algo muy, muy lindo Y igual como Justamente Esa revelación Que hace O básicamente Esa Como confesar El amor Y como De esa manera Tan profunda Que también Siente ¿Cierto? Es el cantante Que está todo Temblando Y como Es Como ese Es el amor Profundo Que siente Eso también A veces No es tan fácil Pero a él Le parece tan fácil Dice como Quererte tanto Fue la cosa Más Más natural Al final Es como Así también Debe ser Como Esa naturalidad Debe ser Como tan fácil Poder decirlo Pero a veces Como uno tiene miedo Que tal vez No es tan No es mutuo Esos sentimientos O uno también Tiene miedo De mostrar Su lado vulnerable Y Eso puede Obviamente Frenar Uno a Decirlo tan fácil Como Te amo Pero igual Me gusta Que está como Susurrándolo Como decir Te amo Porque es como Igual Como es algo Que uno tiene Que Atreverse Como dice Como A poder decirlo Ya Entonces Muchísimas gracias Una hermosa Hermosa Canción Igual Fueron recomendadas Varias Diferentes Canciones De a poco Lo voy a Descubrir En todo caso Pero muchísimas Gracias Por recomendar Esa Y como ya digo Si tienen Una Una experiencia Una situación Especial Que están Vinculando Justamente Con esa canción O tal vez En general El amor A primera vista Si le ha pasado Eso Pueden contar También eso En los comentarios Eso sería muy interesante Y bueno Si le ha gustado Escuchar la canción Junto conmigo Por favor Pueden regalarme Un like Suscribir a este canal Y también activar La notificación La campanita Para no perder Ninguna novedad Aquí Y obviamente También pueden Recomendarlo También con sus seres Queridos Eso también Me ayuda mucho Se haría Muy agradecida Entonces Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Chau